Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, actor profesional desde 1988. Habla italiano, español, portugués, inglés y griego. Se formó y trabajó con Horacio Costa, con Al Yamanucci, Giancarlo Sorgi, Stefano Vercelli, Luisa Pasello, entre otros. Y luego continuó su carrera de forma independiente colaborando, entre otros, con el Teatro Stabili de la Marca, con el Festival in Teatro de Polverigi, ambos en la provincia de Ancona, Italia, con el Festival de Volterra. En 1992, en Pontedera, trabajó por un periodo en el Work Center de Jersey Grotowski y de Thomas Richards. Y por supuesto, estamos hablando del actor y director italiano Gianluca Barbadori, quien nos acompaña hoy día en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gianluca, bienvenido. Ecuador entero te da una grata bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Es tu primera vez en Ecuador. Mi primera vez y me siento muy abrazado. ¿Haciendo teatro en qué parte? Aquí estoy en el Teatro Sánchez Aguilar, el Teatro de la Fundación Sánchez Aguilar. Y estamos presentando una nueva producción. Entonces, tengo el placer de debutar con una nueva producción aquí en Ecuador. Es muy estimulante para un director hacer algo nuevo en un nuevo país. En un nuevo país y en un idioma que no es tu idioma básico. No es mi idioma básico, pero... Pero que lo hablas perfecto. Y la vida me dio la suerte de aprenderlo temprano y de seguir hablando. ¿Cómo aprendiste español? Lo aprendí cuando con mi familia, una familia de viajeros, por el trabajo de mi papá. Llegué a Buenos Aires, a Argentina, cuando tenía 11 años y medio, casi 12. Y ahí fue. Entonces te vas en una escuela y obviamente. Los amigos, los primeros amores en español, ¿cómo no vas a aprender el idioma? No te queda nada más que aprenderlo. Y hablando de eso, hay ciertos amores que tienen ciertos tipos de parejas. Y esta obra que estás dirigiendo para el Teatro Sánchez Aguilar se llama justamente... Se llama Pareja Abierta. Pareja Abierta. Suena peligroso. Suena peligroso. De hecho, bueno, es peligroso. Ajá. No, es peligroso cuando los hombres, en vez que tratar de generar una relación a la par con una mujer, siguen un poco los estereotipos sociales. Y entonces ahí, por más que la mujer sea paciente, amorosa, que le dedique tiempo y que como que quiera darle otra chance al marido, llega un momento que ya no puede más. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se cansa de las traiciones? ¿Y ella decide tal vez hacer lo mismo así? ¿De eso se trata lo de la Pareja Abierta? En realidad no decide, digamos que está tan enamorada del marido, que se da cuenta que para salvar la pareja la única posibilidad es, de alguna manera, aceptar una pareja abierta. Entonces trata, se esfuerza, pero... y de hecho llega un momento en que se da cuenta de cómo es el marido. Por primera vez lo ve como... por cómo es, sin proyectar el amor que ella proyectó desde que se enamoró de él y lo conocía. O sea, pudiendo desconectarse un poquito y tal vez midiéndolo del punto de vista de espectador, de su propia drama de la vida. Exactamente. Cuando empieza a tomarle distancia, de hecho se va a vivir sola, se toma como un tiempo, ahí es donde empieza a ver el marido de otra manera y obviamente encuentra otro hombre. Y ahí se desata todo el problema, ¿no? Porque como dice en un momento del texto a la actriz, dice la pareja abierta funciona solamente cuando la puerta está abierta al lado del hombre. Pero si la abres también al lado de la mujer, empieza a circular el aire. Claro. Y ahí cambian las cosas. Y entonces cambian las cosas. Mencionaste actriz, Montse Serra. Montse Serra. Maravillosa actriz ecuatoriana. Maravillosa actriz ecuatoriana y una persona fantástica. Una persona linda. Nos estamos llevando muy bien. Entonces Montse Serra es la esposa de esta pareja abierta que se está presentando. Sánchez Aguilar desde el día 20 de julio hasta el día 13 de agosto. Cuatro fines de semana, sí. El Ecuador es tan chiquito que ustedes que nos ven desde cualquier parte del Ecuador tienen que hacerse una cita mental para estar en San Borondón el día 20 de julio y tienen hasta el 13 de agosto para ir a ver esta obra que se llama Pareja Abierta que se presenta en el Teatro Sánchez Aguilar. Ahora, es en realidad un drama de seres humanos y tal vez lo que pudiéramos pensar, bueno, simplemente es una obra de teatro. Estamos hablando de que no es cualquier obra de teatro. Es escrita por... Por Darío Faux. Por Darío Faux. Darío Faux y Franca Rame, que era la compañera de Darío, compañera de vida y de arte de Darío Faux. Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura del 97. Es el primer caso y el único hasta hoy de un dramaturgo teatral, de un artista que no es un escritor, digamos, de literatura, que gana ese premio Nobel. El segundo caso fue 20 años después, este año, con Bob Dylan. Claro. Pero justo después que Darío Faux se murió. Entonces, como que Darío le pasó de alguna manera el testigo a Bob Dylan. Fue una cosa muy particular. Pero cuando salió el premio para Darío Faux, hubo unas repercusiones increíbles en el mundo, obviamente, porque no es un escritor. Claro, porque se imaginan, el premio de literatura debería ir a un poeta, a un escritor, y qué sé yo, y acá tienes más bien a alguien que escribe... Claro, para teatro. Pero lo que tiene Darío, entre las razones por las cuales le entregaron el premio Nobel, es por el compromiso social y político. Entonces, Darío fue siempre una persona que, más allá de ser pintor, dramaturgo, director, actor, intérprete, etcétera, siempre se comprometió, sobre todo, para la parte más débil de las poblaciones y de los pueblos. Él fue siempre un investigador de historias. Se hizo muchos textos que hablaban de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos políticos, de figuras de la historia que tuvieron problemas de... ¿Qué te puedo decir? Que sufrieron repercusiones por cuestiones sociales o políticas, ¿no? Entonces, le dio voz a los que normalmente no la tienen, y se hizo cargo en primera persona de divulgar, y eso fue también, obviamente, gracias a su extraordinaria fama a nivel mundial. Imagínense que Pareja Abierta, que es la obra que vamos a hacer acá, fue escrita en el 83 por Darío y por su compañera. Imagínate. Y esa obra fue representada en más de 700 versiones por todo el mundo. Conversábamos, Gianluca, justamente de Darío Faux, Premio Nobel de Literatura de 1997, de Frank Carrame. Ellos, como Pareja, hicieron más de 100 obras que se pusieron en teatro. Sí, que yo sepa, sí. No sé decirte cuántas, pero imagínate que Darío Faux empezó a ser conocido en el posguerra, y él, por un monólogo que él escribió, que es el misterio bufo, que se representó en más de 5.000 versiones en el mundo, y él la hizo por 60 años. Imagínate. Es que tenemos que tener en cuenta que vivió 90 años. Él es muy bien, pero es 91. Sí, porque falleció recién, en 2016. El 13 de octubre de 2016, y de hecho esta obra que estamos haciendo acá es un homenaje a Darío Faux y Frank Carrame. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlos? Tuve la oportunidad de conocerlos, sí. Y la verdad, Darío Faux era un, yo digo siempre, un bulímico de la vida. Era una persona con una curiosidad incansable. Yo creo que dormía cuatro horas por noche. Se la pasaba hablando, leyendo, preguntando, compartiendo. Tuvo un derrame cerebral cuando tenía 75, 76 años. Imagínate, casi 15 años antes de fallecer. Sí, y se recuperó perfectamente a través del dibujo y del trabajo. O sea, era una cosa, algunos, sus colaboradores lo definían como una máquina infernal, pero en el buen sentido, ¿no? Como que no paraba. Y siempre con la sonrisa, siempre con una energía increíble. Y yo creo que era imposible aburrirse al lado de Darío Faux. ¿Y los conociste en dónde? ¿En Milán? Lo conocí en Iesi, cerca de Ancona, que es la ciudad de donde viene mi familia. Es una ciudad en la costa este de Italia, en el mar Adriático, en el centro de Italia. Y ahí hicieron una obra en el Teatro de Iesi, en el Pergolesi. Y fuimos a cenar juntos después, porque yo hace años que colaboraba con Mario Pirovaro, que es un poco el actor de referencia a la compañía de Darío. ¿Y en ese tiempo fuiste como parte de la audiencia o ya estabas? Como parte de la audiencia, nos conocimos ahí. Y después nos invitó a su casa de Milano. Y fui en Alcatraz, también en Umbria, donde el hijo tiene un espacio maravilloso que Darío y Franca recuperaron, porque el gobierno de la región quería venderlo a unos privados para construir edificios, spa y esas cosas. Y como en esa área había unas particulares flora y fauna, como que estaba en riesgo de extinción si se hubieran construido casas, ellos compraron hectáreas de terreno para salvarlo. Para salvarlo. O sea que tenemos... Y ahí armaron un espacio... Entonces tenemos una pareja, en realidad, que se apoya mutuamente, no solamente a salvar gente a través del teatro, sino a través de su manera de vida, salvar la fauna y flora, la ecología del reino. Sí. Imagínese que cuando, con el dinero que ganó Darío Fod, el premio Nobel, él compró vehículos para personas con discapacidad y armó una fundación para sostener personas con discapacidad para darle mejores calidad de vida. Qué maravilla. Y simplemente de su dinero. De su dinero. Del dinero que él mismo había... Del dinero que recaudaba también de funciones, de obras, de ventas de libros, de... Ahora, Franca Rame, la compañera de Darío Fod, aparte de actriz, estaba metida también en política. Se metió en política, fue senadora de la República. De hecho, escribió un monólogo para contar las paradojas, usando un eufemismo, de la política en el Parlamento italiano, pero creo que el discurso no se puede ampliar fácilmente. Y que al tener esta vena latina, más o menos que se lo puede aplicar desde la Patagonia, digamos, desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego. Sí, claro. Exactamente. Ahora, en el caso tuyo, en el caso de Gianluca Barbadori, ¿también has utilizado el teatro y tu arte para poder llegar a las comunidades y para poder hacer una diferencia? Absolutamente sí. Ahora, a diferencia del teatro de Darío Franca, que es un teatro que viene de la tradición italiana de los jugulares, por lo tanto se transforma en farsa, en grotesco. De hecho, Pareja Abierta que vamos a presentar es una obra cómica. Lo que Darío decía es como reír pensando y pensar riéndose. Y de hecho es una obra muy divertida. A diferencia de esos códigos que él utiliza y que vienen de un trabajo que tiene una tradición muy lejana, mi trabajo ya es como más empírico, se basa más en experiencias, particularmente en Latinoamérica, de trabajo con comunidades, con adolescentes, con... De hecho, trabajé muchos años con inmigrantes, con ancianos y con mujeres, sobre la cuestión de la diferencia de género, que es como algo que... De la violencia de género. La violencia de género y la violencia de género. A meterse a drogas, ya sea para ganar algo de dinero o para poderse olvidar de lo que están viviendo. Entonces, ¿cómo es que decides utilizar tu arte para...? Yo empecé mi experiencia de teatro social, bueno, por un lado con adolescentes y jóvenes en Italia, trabajando justamente con Amnesty International, un proyecto sobre diferencia de género, en 2005. Y en el mismo año, ya venía trabajando con jóvenes hace mucho tiempo, pero... En el mismo año, 2005, en Argentina, empecé a trabajar con la Fundación Pupi, del futbolista Javier Zanetti, ¿no? El excapitán de la Selección Argentina de Fútbol y del Inter, que es mi equipo, mi corazón. Los del Boca, que no escuchen. Boca, sí, claro. Soy de Boca toda la vida. Aplodan, aplodan, aplodan. En Argentina, sí, absolutamente. Los Ceneises, sí. Sí. Y empiezo a trabajar en la Fundación, que trabaja en situaciones de marginalidad extrema, en la zona sur de Buenos Aires, en el municipio de Lanús, en particular, Remedios de Escalada, que es la zona de la cual viene Zanetti. En Brasil se le dice favelas, en Ecuador tenemos acá una cierta área marginal, en Argentina se le dice Villa Miseria. Villa Miseria las llaman, exactamente. Entonces, ¿trabajas directamente con Villa Miseria? Con las Villas Miserias empecé ahí, estuvimos cinco años trabajando y la situación era tan compleja que para hacer la primera obra de teatro llevamos cuatro años. Imagínate. Pero teníamos la suerte de tener una fundación muy presente y que nos dio ese tiempo. Yo siempre digo que para trabajar en situaciones marginales, si realmente quieres empezar a transformar, tienes que darle tiempo. Aunque sean las preguntas de los participantes, necesitas un tiempo. Lucas, esta presentación que estás haciendo acá en San Borondón, en la parte grande de Guayaquil Grande, ¿se va a estar haciendo en otros países? Porque este es el inicial, ¿no? Es el inicial, por ahora no está previsto, depende de cómo va a ser la obra y ahí veremos. Bueno, ya saben, pueden ir y aplaudir. Esta obra se llama Pareja Abierta. No, es una obra muy divertida y muy inteligente. Los va a hacer pensar mientras se ríen. Exactamente. Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón desde el día 20 de julio hasta el día 13 de agosto. Montse Serra es la actriz. Alex Cisneros es el actor. Es el actor. Carolina Mosquera creo que está ahí. Es la asistente de dirección. Asistente de dirección. Una joven directora de aquí. Ya, Lucas, regresando a lo del teatro, del conocimiento de teatro, y yo sé que nos quedan tan poquito, pero dentro de lo tuyo, trabajaste por un periodo justamente en el Work Center de Jersey Grotowski, que es más o menos como decir, dijiste la palabra papa. Sí, 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 en el teatro sí, palabra mayor, como dice en la Argentina, ¿no? No sé si acá se utiliza también. Sí, palabras mayores. Digamos, hay muy pocos referentes en el teatro internacional que de alguna manera cambiaron la historia del teatro, que son Stanislavski y Grotowski, a seguir, bueno, bien acompañado por Barba, por Peter Brook. Podemos nombrar a Meyerholz también y algunos otros, pero particularmente Stanislavski y Grotowski son los dos referentes. Stanislavski es el ruso que por primero, fue el primero que empezó a escribir de metodología teatral. Hizo todo un trabajo por toda su vida hablando de que para el actor era muy importante tratar de recuperar las memorias emotivas. Y en los últimos dos años de su vida se dio cuenta de que se había, entre comillas, equivocado. Pero que para que un actor pudiera mantener algo vivo en su trabajo, en realidad tenía que recuperar memorias físicas y no emotivas. Y empezó a investigar eso y a los dos años se murió. Se murió. Y ahí es donde empieza la investigación de Jerzy Grotowski, pero que no solamente por toda su vida desarrolló eso, sino que los llevó a un trabajo antropológico, casi espiritual, estudiando metodologías de entrenamiento y trabajo actoral del Oriente, de la India, de Japón, de Corea del Sur, de China, y lo introdujo en el teatro occidental. Y Grotowski es el que transformó la relación también en el espacio entre el actor y el espectador. O sea, Grotowski es realmente el gran maestro y el gran revolucionario del teatro del siglo pasado. Un revolucionario y trabajaste con él y tomaste esa idea justamente para poderla aplicar en tu trabajo de teatro social. También, sí, también. Tanto metodológico como profesionales, obviamente. De hecho, tengo la suerte de poder trabajar en muchos países a través de la metodología que... Grotowski nos decía, roben todo lo que puedan, transformanlo y hagan lo propio. Y una de las cosas más importantes que, según mi parecer, él dijo es, no soy grotoskiano. Imagínate. Porque muchos empezaron a trabajar la metodología de él a través de libros. Pero no existe una metodología escrita y a través de los libros no se puede aprender una metodología. Claro. Es haciendo, es la experiencia. Haciendo, exactamente. Yanluca, hablando de palabras mayores. Sí. Hace un rato mencionaste la palabra inmigrantes y es una palabra mayor. Cuando pensamos en los niños sirios llegando a las costas de Italia, cuando pensamos en la gente que se cruza justamente el río Grande. Pero no nos damos cuenta que también tenemos inmigrantes en diferentes partes de Latinoamérica. Y voy a nombrar algo que tal vez nos incomode. En Argentina, a los bolivianos les dicen las cabecitas negras. Las cabecitas negras. Hay una cierta, digamos, poner de lado por haber venido de otra parte. Sucede igual en Chile con la gente peruana que llega a trabajar. En Argentina pasa con los paraguayos. Con paraguayos. Acá en Ecuador, más y más por los problemas sociales de diferentes países, estamos recibiendo gente de Venezuela, de Cuba. Y en los 70 recibimos con mucho cariño también a gente de Chile. Este teatro social en que has tratado temas de inmigración, ¿ha sido de inmigración dentro de Latinoamérica? Exactamente. No, en Europa, en Europa mucho también, sí. Con los refugiados, ¿no? Sí, la gente que sobrevivió a millares de kilómetros, que fue testigo de asesinatos, te podía contar cosas incontables. O sea, realmente muy duras para contar. Ya se me ocurrió, pero creo que no tenemos tiempo en esta ocasión. Pero sí, sí, esa es. En este momento en el mundo hay 66 millones de personas. Desplazadas. Desplazadas. 66 millones. Y solamente el 6% se desplaza a Europa. Así que imagínate. Y la mayoría de los desplazados, de hecho, tratan de desplazarse en países limítrofes o dentro de su propio país, con la esperanza de poder volver a su casa. Y tienes por un lado la esperanza de volver a la casa y aparte no tienes tanta dificultad porque por lo general hablas el mismo idioma. Hablas el mismo idioma. Pero el problema es, las inmigraciones hacen parte de la humanidad. El problema es que en este momento hay como pocos países que no las rechazan cuando de hecho, en cualquier momento de necesidad, ¿no? Y que a todos los países, a todos los pueblos les pasó, lo que necesitas es alguien que te abraza. De hecho, en Ecuador, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, recibió un grupo bastante grandecito de italianos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, incluso llegó al punto de haber hasta una lista negra de inmigrantes italianos que estaban en Ecuador. Entonces, lo que no vemos es que en un momento estamos arriba, en otro momento estamos abajo. Los ciclos de la historia. Ahora estamos aquí en la Universidad Católica. Hay un Papa a quien queremos muchísimo. Muchísimo. Pero también dejamos de lado pensar, por ejemplo, que John Kennedy, que fue católico, al comienzo nadie lo quería, justamente porque era católico. ¡Qué horror! Vienes de descendientes irlandeses y decides dirigir un país como Estados Unidos. Y habría que volver a leer los discursos de Kennedy. Y del hermano también. Gianluca Barbadori, parece mentira, el tiempo se nos va. En todo caso, espero, ojalá se pueda, que aprovechemos tu estadía acá en Ecuador para que vengas de nuevo a Mesa de Análisis de Arte y Cultura y seguir conversando, porque estoy segura que Ecuador entero estuvo encantado de escucharte. Gracias, Gianluca Barbadori, por estar acá. Gracias a ustedes también por compartir su vida con nosotros, haciendo una recepción tan linda acá, Gianluca. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Música Música